Música Buenas noches. Yo crecí rodeada de mujeres poderosas, vanguardistas, abiertas al mundo, tías, tías, abuelas, de las que aprendí a ser exigente, a tirar una piedra adelante, a tratar de salir de lo común. Personas que a lo largo de su vida, para la época en que vivieron, fueron totalmente autosuficientes, independientes y dedicadas, más vale, a estar atentas a lo que pasaba en el mundo mucho más que a sus casas. Nombres. María Luisa, Victoria, Astrid. Son personas que marcaron mi vida. Yo no tuve abuela por parte de mi madre porque ella se murió muy joven, mucho antes de que mi mamá se case. Y sus hermanas, que eran cuatro mujeres valientísimas, fuera de su mundo, me oficiaron de alguna manera de abuelas postizas. Entonces cada una tuvo una enorme influencia sobre nosotros. Fueron pintoras, poetas, periodistas internacionales, trabajaron en las Naciones Unidas, vivieron en Nueva York, volvieron al Paraguay, etc. Esas son las personas que influyeron en lo mismo. Para nosotros, competir con el hombre no era el tema. Nosotros estábamos en otra. Cada uno se dedicaba a hacer lo que tenía que ser o lo que quería llegar a ser en la vida y nunca hubo esto de hombres o mujeres. Las cosas domésticas. Se hacían en mi casa con tanta naturalidad que cuando nos íbamos de vacaciones, mis primos y mis amigos que venían a nuestra casa, barrían el piso, repasaban, hacían la cama cuando les tocaba, igual que nosotros. No había tarea de nenas ni de varones. Nosotros todos los fines de semana a lo largo de mi infancia nos íbamos a la estancia porque teníamos un negocio ganadero en el cual mi papá, que era un médico muy científico y un gran pensador, estaba haciendo unas inversiones. Entonces teníamos que salir a las 4 de la mañana, hacer un largo camino horrible, subirnos a una balsa, cruzar al otro lado del Chaco y correr en un escarabajo como loco, 300 kilómetros, para llegar al lugar antes que los demás, porque si no los que se iban adelante nos llenaban de polvareda. Bueno, nosotros llegábamos muertos después de 6 horas de camino de tierra y nos lavábamos los dientes, comíamos algo y teníamos que salir al campo. Éramos 3 hermanas, mi mamá y mi papá, que nos íbamos a un lugar bastante inhóspito y teníamos que hacer de todo, teníamos que saber hacer de todo. Cambiábamos la rueda al auto, teníamos que saber ensillar nuestros caballos, teníamos que acompañar el trabajo del campo y con cuidadito de decir, hace calor, hace frío o hay mosquitos. Prohibido. En invierno, sin embargo, nos estíamos tapados de guantes y nos íbamos a Buenos Aires donde mi tía abuela Victoria nos esperaba para mostrarnos la gran ciudad, el glamour, etcétera, etcétera. Nosotros, con todas estas influencias, vivimos un poco afuera de la cultura típicamente paraguaya, mirándola un poco desde afuera, así con una actitud de, una mirada gringa. Tuvimos una gran influencia de la cultura europea, porque mi mamá se había criado en un colegio inglés de Buenos Aires y sus hermanos también, y también de la cultura norteamericana, porque mi papá se fue a estudiar en un posgrado de medicina a Estados Unidos, justo en plena guerra, y se vino con todos los conceptos norteamericanos de la austeridad, el trabajo duro, la mirada científica y la cervecita en la mesa después de la comida. Mi familia es una familia al mismo tiempo muy científica y muy creativa. Tengo una hermana, Mónica, que es artista plástica, yo estudié con ella con los mejores formadores de la creatividad que había en el momento. Nombres como Livio Abramo, como Olga Blinder, como Edi Jiménez, fueron mis maestros, no van a poder creer. Yo, cero, y ella es artista plástica, las dos fuimos juntas. Porque lo que Natura nos da, no hay forma que Salamanca te preste, esto está totalmente probado en mi caso. Bueno, yo soy un producto de la diversidad, de la mirada abierta, y somos parte de una cabeza muy atenta a disfrutar de las distintas culturas y a poder entender las maneras distintas de pensar de la gente. Hay dos características mías que son así, muy remarcadas. Una es que, para mí, nunca me di cuenta que ser mujer tenía que ser algo complicado frente al hombre y que había que competir o dividir tareas. De eso no me di cuenta nunca, porque vivía en un mundo de mujeres, mayoritariamente, así que teníamos que hacer todo. Y nunca me di cuenta que era petiza. Jamás. Yo no me di cuenta. Tanto es así, por suerte, ¿verdad? Tanto es así que me casé con un churro de un metro ochenta y tres. Y, por suerte, en esa época se usaban las plataformas altísimas como ahora. Así que me parece que no se dio tanto cuenta, ¿verdad? Hasta que un día, cuando yo estaba ya en pantuflas, un poco más cómoda, me mira y me dice, che, ¿no tenías algo más alto que ponerte? Porque llegó el momento de la verdad. Yo crecí toda mi vida sin sentir que había una discriminación a la mujer o algún problema por ser petiza. Bueno, sí, quería ganar la carrera a 100 metros libres en el colegio y nunca lo lograba, ¿verdad? Pero no era tanto tampoco importante. A pesar de que vivimos en plena época de la represión estronista, yo viví, me creí en un ambiente de mucha libertad. Mi familia era una familia liberal de pensamiento, de creencia y de vivencia. Me fui al colegio internacional, que muchos de ustedes conocerán. Tenía las puertas abiertas. Uno, si no quería quedarse en la clase, decía permiso y se iba porque tenía que ser autorresponsable. Y ahí se pensaba que se estaban formando los líderes para el futuro. A raíz de un poco de todo esto, yo nunca me enganché con el feminismo a ultranza, la reivindicación. Nunca sentí que tenía nada que reivindicar. Si toda mi vida anduve haciendo lo que yo quería sin tener ninguna sombra, ¿verdad? Entonces, para todos los hombres y mujeres con los que yo me relacionaba y a los que yo valoraba en esa época, no había nada de esto entre hombres y mujeres. Era cuestión de que cada uno se dedicara a hacer lo que quería ser y yo sentía que había un espacio en el cual las personas, que no queríamos ser muñequitas lindas ni hombres autoritarios, teníamos una cancha muy grande para desarrollarnos. Mis hermanas y yo, además yo soy una de tres hermanas, después de todas las tías que venían y todo lo demás, no heredamos ni profesión ni empresa familiar. Para nosotros estuvo siempre claro que la herencia más importante que nosotros íbamos a tener era la educación que recibimos y las oportunidades que nuestra familia nos había dado de estar en contacto con culturas muy diversas. Cuando me gradué del colegio, el profesor Mario Prono nos contó que nosotros éramos parte del 2% de la población, una pequeñísima minoría que había llegado al sexto curso. Ese día yo me sentí muy comprometida a hacer devolución de las oportunidades que yo había recibido. Todo esto me sirvió a mí para orientarme siempre a hacer cosas diferentes, innovadoras, a salir adelante, a estar siempre pensando un poco más allá. A menudo, salvo en la Universidad Católica, donde cuando yo estudié psicología el 90% éramos mujeres, en el resto de las actividades que hice en mi vida me encontré a menudo, incluso hasta hoy, siendo la única mujer del grupo. La única mujer del grupo directivo, la única mujer del gremio, la única mujer del grupo. Pero eso a mí nunca me llamó mucho la atención. Me siento cómoda con los hombres. Siempre me pude manejar en el mundo masculino sin necesidad de tener que masculinizarme. A lo largo de todo este tiempo, me di cuenta que hay realmente diferencias entre los hombres y las mujeres. Las mujeres y los hombres piensan de manera diferente y hoy sabemos que estas diferencias están basadas en cuestiones científicas. La psicología, la neurociencia, todo nos explica que hay en realidad en el cerebro partes que son distintas que nos hacen mirar la vida de manera diferente. Son dos estilos en los que procesamos la manera de pensar, pero que no son irreconciliables, pero que son diferentes. Y el pensamiento más femenino, por ejemplo, es mayoritariamente divergente. Y el pensamiento masculino es mayoritariamente convergente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando por fin tomamos una decisión en una reunión y dice mi socio, por ejemplo, bueno, muy bien, vamos a ir por este lado, yo empiezo de nuevo por ahí. Espera un momento. ¿Y qué tal si pensamos esto de esta otra manera? No sé si a alguno de ustedes les pasa, ¿verdad? Entonces, las mujeres estamos más, vale siempre, buscando de nuevo la creatividad, buscando de nuevo la idea, y los hombres, una vez que toman una decisión, se quieren quedar ahí. Para nosotros, las mujeres, es fácil hacer siete o seis, siete cosas al mismo tiempo, pero a los hombres les gusta terminar una cosa primero y pasar a la otra. Entonces, lo peor que le puede pasar a un hombre es que mientras uno está hablando con él, que vino del trabajo contándote algo, vos estés atendiendo a los niños, revolviendo la olla, escuchando que el ladra al perro, va a sonar el timbre porque está ladrando el perro, y de paso, ¿no me estás atendiendo? Sí, claro que te estoy atendiendo. Para las mujeres, para nosotros las mujeres, hablar el lenguaje es una forma de establecer relaciones, vínculos. Para los hombres, hablar solo si hay algo que decir. Así que hacerlo corto y ya. Para los hombres, rechazan todo lo que es el pensamiento visceral, la intuición, y para las mujeres, la lógica de los números, de las cosas está bien, pero llega un punto que las mujeres decimos, yo siento que esto va a funcionar. Y eso le mata a los hombres, ¿no? Nosotros las mujeres no podemos quedarnos en el aquí y el ahora. Estamos inmediatamente más para adelante, más para adelante. Entonces tomamos una decisión y decimos, no, no, pero ¿qué va a pasar más adelante con esto? ¿Por qué te importa que va a pasar más adelante? Ahora, ¿verdad? Bueno, y todas esas cosas, todas estas diferencias se han servido siempre para pretender que los sexos son confrontativos, ¿verdad? Pero, en realidad, todas estas diferencias lo único que hacen es hacernos abordar la realidad desde perspectivas diferentes. Alguien se ha dedicado todos estos años a decir que estas perspectivas diferentes en realidad están confrontadas y que los hombres y las mujeres no pueden trabajar juntos o solamente pueden pelearse. Pero, en realidad, lo que ha pasado es que todo este tiempo los roles femeninos y masculinos marcaron mucho la manera en que vivimos y el mundo de las corporaciones, de las organizaciones, de los gremios, de los gobiernos fue un mundo creado a imagen y semejanza de los varones. Con todo este pensamiento que decimos, era pensamiento lineal, una decisión después de otra, se habla por turno, se levanta la mano, no se interrumpe, etcétera, etcétera. Y ese fue el mundo que vivimos nosotros. Este liderazgo masculino, esta forma de organizar la vida según como los hombres la veían, simplemente nunca tuvo ninguna oposición, o sea que siguió adelante. Ahora, las mujeres, sin embargo, relegadas un poco más al mundo doméstico, a pesar de que trabajan en las organizaciones y demás a veces, generaron sus competencias de otra manera. Lo esencial, es invisible a los ojos en el caso de la mujer. La mujer tiene un currículum invisible que ella aprende en su casa. La organización y gestión financiera para que alcance la plata. La toma de decisiones urgentes, sin muchos recursos. Ahora mismo, mamá, me tenés que venir a buscar ahora mismo. El trabajo en equipo con la pareja, con los abuelos, con los maestros. El liderazgo y la delegación de tareas en la casa, en el hermanito, cuídale a tu hermanito. La comunicación, la escucha activa, la empatía, la asertividad, consolar, imponer, convencer. Todo eso aprende a hacer la mujer. La gestión de conflictos entre los hermanos, el papá con la hija, etcétera, etcétera. La negociación para darle gusto a todos. Y la gestión del tiempo, para que nadie llegue tarde, para que por fin se lleguen al colegio a tiempo todo uniformado y bien peinado. Entonces, estas competencias que desarrolla la mujer en la casa, ¿qué otras cosas son sino las competencias que se requieren en la empresa? La comunicación asertiva, la gestión de conflictos, el trabajo en equipo. Entonces, cuando la mujer llega al mundo del trabajo, ¿sabe hacer todo esto? Solamente que tenemos la desconfianza que porque como la hizo en la casa, no tiene perfil corporativo. Sin embargo, hay un nuevo paradigma ahora, que es el siguiente. Sabemos que la cultura anglosajona, competitiva, masculina y dura fracasó totalmente en los negocios, en la paz mundial y en la iglesia. Y ahora es el momento de incorporar lo femenino a la vida. No es que los hombres tienen que dejar ese hombre y tienen que aceptar que las mujeres... No. Es los nuevos liderazgos que se requieren hoy en día, flexibles, capaces de entender y gestionar la diversidad, abiertos, adaptables al cambio, emocionalmente conectados. Justo aquello que a los hombres les molesta tanto que uno salga con que siente que va a funcionar este programa. Eficientes, rápidos, con visión de futuro, con pensamiento en red, pero también audaces, eficientes y duros. Es una mezcla de cosas lo que se requiere del nuevo liderazgo. No es el momento de reivindicaciones de la mujer ya más, sino que es el momento de un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo que toma profundamente en cuenta los femeninos y los masculinos, no solamente una u otra manera de ser. Porque buscamos un liderazgo mejor, más humano, más comprensivo de las emociones y de las necesidades. Hoy, ser mujer es la clave. Y ya no son pocos los hombres que organizan su vida en base a parámetros que antes eran totalmente femeninos. Por ejemplo, tener tiempo para la familia, hacer las compras, cocinar, trabajar desde la casa. Pero sobre todo, lo que todos los líderes, hombres y mujeres, están buscando es aprender los llamados rasgos femeninos del liderazgo para poder entender las nuevas necesidades de los consumidores, de los beneficiarios y de los que trabajan en las organizaciones que exigen ser tratados como personas únicas, se emocionan con los contenidos y mensajes y se relacionan con las marcas y las organizaciones cuando y si concuerdan con sus valores. Por eso son necesarios estos nuevos liderazgos. Durante siglos, las mujeres para tener éxito tuvimos que aprender a vivir según las normas masculinas. Ahora llegó el momento de que los hombres para tener éxito en los nuevos paradigmas aprendan a vivir según los parámetros femeninos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.